La comitiva llegada desde la arquidiócesis de Múnich, Alemania, fue recibida por Mons. Walter Maggi, en la parroquia de la Compañía de San Pablo del Lago. Esta delegación estuvo en la diócesis para conocer todo el apoyo que se realiza a favor de los sectores más necesitados, con el aporte económico entregado desde la Iglesia Alemana. Una fraternidad nacida desde el Concilio Vaticano II. De cooperación que ha ido madurando durante todos estos años y de hecho la cooperación fraterna de la diócesis de Múnich está sosteniendo muchas iniciativas de nuestra diócesis. Un aporte concretado tanto en las obras pastorales como de construcciones. La construcción del nuevo templo parroquial en esta parroquia de la Compañía, la edificación del nuevo centro de desarrollo infantil San Juan Pablo II en Ibarra. No falta el apoyo a la formación, sobre todo de quienes hacen el Seminario Mayor Diosesano. Tanto de los seminaristas como de los laicos, la formación de maestros y realmente se puede decir que en esta visita se nos manifiesta la comunión de la Iglesia. Otra parte importante fue la continuidad a los proyectos diócesanos en los diversos ámbitos. El apoyo continúa, hay una relación estable, consolidada y todas estas visitas abren perspectivas. El Vicario Episcopal de Caridad agradeció la generosidad de los hermanos católicos de Alemania que sostienen el desarrollo de la pastoral de esta iglesia particular. Aquí en nuestra diócesis, en las distintas obras que se emprenden para este objetivo, para que la pastoral se desarrolle, entonces ellos han sido una gran ayuda, una fuente de ayuda para nuestra diócesis. Al momento se trabajan dos importantes obras, entre ellas la construcción de la Iglesia de la Compañía en San Pablo. Se busca levantar esta obra que es grande, y la segunda es el comedor de niños Juan Pablo II en Ibarra. Y el comedor Juan Pablo II en la ciudad de Ibarra. Esta última cuenta también con el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana, obras eminentemente pastorales, se enfatizó. Que también, gracias a Dios, está con la ayuda de la Conferencia Episcopal Italiana. Se tiene ya una gran parte de un 60-70% de avance de obra prácticamente, que nos faltaría ya entrar a la tercera fase, que también nos ayudará la Conferencia Episcopal Italiana, para lo que serán los acabados. Con la cobertura de Gabriela Garcés y cámaras de Diego Martínez, Germánico Huaman Prisma Informativo.